... ... ... Largaron Rápido, hacemos la vanguardia por el lado de la pista El dos por fuera del cuatro, más abierto el siete En la cuarta ubicación el cinco y el seis aparelados Más atrás el tres y el uno Pasan por primera vez frente al disco Luchando el cuatro por fuera y el dos por dentro Acuerpo y medio y por el lado exterior de la pista Este es el número siete, este presede por medio un cuerpo al 5, abierto la cabeza, queda el número 6, a dos cuerpos el 3, a dos cuerpos sigue cerrando la marcha el 1, dejaron atrás los 1800 metros y el 2 con un cuerpo y medio de ventaja ahora sobre el número 4, este percibe por cuerpo y medio el 7, a dos cuerpos queda el 6, más atrás el 5, el 3, continúa cerrando la marcha el 1, no hay variantes en los 1600, en fila india el 2 con dos cuerpos de ventaja sobre el 4, más atrás el 7, a dos cuerpos el 6, a dos cuerpos el 5, cuerpo y medio el 1, al pescuezo ahora cierra la marcha el número 3 junto a la palizada, ingresaron a la recta opuesta, el 2 marcando el camino mantiene cuerpo de ventaja sobre el número 4 que vuelve a la carga, a menos de un cuerpo lo hace el número 7, este percibe por cuerpo y medio al 5 por fuera y al 6 por dentro, más atrás el 1, a un cuerpo sigue cerrando la marcha y competir al número 3, en los 1200 el 4 entabla, lucha al puntero y le saca nuevamente ventaja, rápido se viene remando por fuera el número 7, también el 5 por dentro el 6, en la sexta ubicación queda el 1 en la séptima posición, cerrando la marcha el 3, enfrentan ahora los 1000 metros, el 4 y el 7 se trenzan en lucha, cuerpo y medio se queda el 2, a menos de un cuerpo y por fuera lo hace el 5, abrigado las talas a un cuerpo el 6, a 4 largos el 3, al pescuezo vuelve a cerrar la marcha el número 1 en los 800, el 4 pequeña la ventaja sobre el 7, a 3 cuerpos y medio lo hace el 2, este percibe por medio cuerpo al 5, a dos cuerpos queda el 6, a un cuerpo al 3, a un cuerpo sigue cerrando la marcha el 1, mitad de codo, el 4 con medio cuerpo de ventaja sobre el 7, desde el fondo rápido se arrima los punteros el 5, a dos cuerpos quedan el 2 y el 3 apareados más atrás el 6, a 3 largos sigue cerrando la marcha el 1, los competidores se aprestan abandonando el codo y van a hacer su ingreso en la recta final, lo están haciendo en estos instantes, el 4 intenta la escapada con 4 cuerpos de ventaja sobre el 5, que ahora pasa el segundo lugar y rápido se viene arrimando el puntero, lo propio es el número 3 por el lado exterior, descuenta los últimos 350, el 4 mantiene amplia, ventaja sobre el 5, abierto el 3, más atrás el 7, el 2, el 6 y el 1, 120 metros finales, el número 4 se torna inalcanzable, conducido por Daniel Arias con ventajas apreciables, sobre el 5, el 3, a varios cuerpos, el 7, más atrás el 1, el 2, el 6 y en ese mismo orden cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.